Hola, estamos desde Aten Capital con la compañera Mariana Ferrada planteando algunos debates alrededor del 24 de marzo. ¿Cuáles son los desafíos de enseñar el 24 de marzo, cuatro décadas después? Bueno, la verdad es que hay muchos desafíos en torno a la enseñanza de la historia reciente, en particular el 24 de marzo y el 2 de abril, que es otra fecha que está profundamente ligada, atada a este hecho histórico en particular, a todos los profesores de historia, a los profesores de ciencias sociales pero a todos los docentes en general nos representan unos desafíos muy interesantes por un lado didácticos, sin lugar a duda, y por otro lado son desafíos en torno a las cuestiones ética-políticas de por qué decidimos los docentes enseñar lo que enseñamos y de qué manera lo hacemos, ¿no? Entonces, estos desafíos tienen que ver un poco con el posicionamiento político que vamos a tener qué es lo que le vamos a plantear a los estudiantes, cómo vamos a acercar estas posibilidades de enseñar este hecho en particular, de qué manera lo vamos a atar al tiempo, al espacio que estamos viviendo en la actualidad y fundamentalmente cuando hablaba de que nos plantean desafíos didácticos estamos hablando que nos presentan desafíos en torno a, bueno, cómo vamos a plantear la enseñanza de la historia en términos que la historia no es la enseñanza del pasado, sino que la historia es la enseñanza del presente pero que recurrimos a los hechos del pasado para, bueno, para poder explicarlos, ¿no? Entonces, cuando estamos enseñando el 24 de marzo, el 2 de abril, estamos enseñando el presente de nuestra sociedad y estas dos fechas en particular que a nosotras nos permiten construir memoria en torno a eso y ese es justamente el desafío ético-político que memoria vamos a construir a partir de lo que vamos a plantear que vamos a elegir recordar en las aulas, en los actos escolares que vamos a preparar que vamos a elegir olvidar, ¿no? o que vamos a proponer para el olvido todas estas son decisiones políticas nada de eso es inocente y, digamos, ingenuo tampoco los recursos didácticos que vamos a elegir también tienen que ver con estos posicionamientos políticos y en ese sentido me parece que la enseñanza de esto, en particular de estos dos hechos son enseñanzas que le permiten, habilitan en las escuelas la construcción de una memoria potente, colectiva, de lucha, ¿no? de resistencia, fundamentalmente y retomar o recuperar el accionar de los jóvenes que me parece que eso es muy importante, ¿no? de los jóvenes politizados de la década del 70 de la década del 80 pero también los jóvenes politizados de la década del 90 que, bueno, que armaron la asociación de hijos, ¿no? y que ellos son los que están justamente luchando y planteando en la década de los 90 esto, bueno, la oposición a las leyes del olvido que son las leyes de la amnistía del punto final y de los indultos de la década del 90 entonces, nosotros vemos que en realidad cuando todos los años en los medios de comunicación vemos esto de, bueno, que elijamos recordar otra historia el otro lado de la historia y en realidad no hay otro lado de la historia lo que hay es una memoria que nosotros entre todos podemos construir y darle sentido y significado a eso que elegimos recordar y eso me parece que es lo más importante lo más potente y lo más interesante de la enseñanza y plantea un desafío sin duda de posicionamiento político y eso implica también encontrarnos, ¿no? nosotras como docentes como trabajadoras de la educación en función a la memoria que queremos recordar